El día que no me quieras No podré vivir El día que no me quieras El día que no me quieras El día que no me quieras Será noche para dormir Pues toditas las estrellas Pues toditas las estrellas Pues toditas las estrellas De pena no han de salir La noche que no me quieras Verás la luna por la ribera Con mi guitarra Llorar de pena La noche que no me quieras Un gran silencio Por la paradera Y un alarido Aquí en mis venas Sé que no amanecerá La noche que no me quieras Las aves no cantarán La noche que no me quieras Sé que no amanecerá La noche que no me quieras Las aves no cantarán La noche que no me quieras 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 Yo me marcha desde aquí No puedo seguir viviendo No puedo seguir viviendo No puedo seguir viviendo Donde he sido tan feliz Iré rumbo a la montaña Iré rumbo a la montaña Iré rumbo a la montaña Donde el eco de mi voz Llegando como un lamento Llegando como un lamento Llegando como un lamento Te dirá que solo estoy La noche que no me quieras Verás la luna por la ribera Con mi guitarra Llorar de pena La noche que no me quieras Un plan silencio Por la paradera Y un alarido Aquí en mis venas Sé que no amanecerá La noche que no me quieras Las aves no cantarán La noche que no me quieras Sé que no amanecerá Las aves no cantarán La noche que no me quieras Sé que no amanecerá La noche que no me quieras Sé que no amanecerá Sé que no amanecerá La noche que no me quieras Las aves no cantarán La noche que no me quieras Sé que no amanecerá Las aves no cantarán La noche que no me quieras La noche que no amanecerá